Música Quedan un par de meses para que Call of Duty nos sorprenda y nos enseñe cual va a ser el Call of Duty de 2018 Que está claro que se está desarrollando por Treyarch y que seguro que da muy buenas sensaciones a todo el mundo Es evidente que Treyarch tiene las cosas difíciles para este año Como decepcione la va a liar mucho Pero como saque algo que todos esperamos va a ser un bombazo Música Ahora mismo está la moda de los Battle Royale Que está arrasando en todas las partes del mundo y en todo tipo de juegos Y Call of Duty parece que no despierta del todo para decidirse a hacer algo parecido Si es verdad que se han oído cosas sobre el Call of Duty chino en este modo Pero poco más sobre esta modalidad y además que el Call of Duty chino no está disponibilidad de todo el mundo Así que no ha salido nada que sea oficial y que cualquier persona pueda probar Pero que Call of Duty necesita algo nuevo y refrescante y que se debería adaptar a su manera a esta tendencia No es solo un deseo sino un hecho Os imagináis lo que molaría que si Treyarch acaba sacando un Call of Duty Black Ops 4 Un COD en el que aparte de tener todo lo que ya tenía y tenemos en los otros Implemente un bien desarrollado modo Battle Royale con sus cosas guays de Call of Duty en él Pensando No digo que haga un Call of Duty Black Ops 4 que sea solo de Battle Royale No Sino que tuviese una campaña Multijugador Zombies Y el modo Battle Royale aparte Que todo el mundo pudiese jugarlo y que lo actualizasen y lo llevasen bien como deben hacer ¿Os imagináis el potencial que tendría todo eso? Porque si no te molan los Battle Royale Cosa entendible Tienes los modos de siempre Y si te aburre lo de siempre tienes ahí este modo Y si te molan las dos probablemente jugarás al mejor Call of Duty en mucho tiempo O por lo menos al Call of Duty con el mejor multijugador por incorporar dos cosas tan potentes Por todo esto nuevo que implementaría Ojalá lo hagan así Pero bueno antes de todo eso vamos a ver que ha salido nuevo en relación a este Call of Duty de 2018 La verdad es que poco pero tiene relación con lo que ya os comenté en otro vídeo y que ahora vamos a ver La cosa es que la gente que lo está desarrollando o los mismos empleados no pueden decir mucho Los tienen bastante controlados De hecho Bonderhard el otro día por Twitter El mismo dijo que habían contratado a una persona para que le echase un vistazo a sus redes sociales Y se asegurase de que no spoileaba nada y no comentase nada sobre el nuevo Call of Duty Tienen gente encima para que no se filtre nada Pero aún así hay gente que lo hace Por ejemplo James D. Barnes El actor que interpretó a Frank Woods en Black Ops 1 y en Black Ops 2 Ha vuelto a hablar sobre el tema Para los que no hayáis visto el vídeo que hice sobre esto Vamos a ver de nuevo que dijo este hombre en su momento ¿Qué es lo que hicieron en Black Ops 4? ¿Qué es lo que hicieron en la próxima? No lo sé Yo todavía estoy en contacto con muchos de los trabajadores de Treyarche La gente que conocí de Black Ops 1 Esto es casi 10 años atrás Lo que hicieron en la próxima Probablemente no tomó forma hasta algún momento Más de eso, tengo amigos que podrían perder su trabajo Y ahora tengo hijos y mujeres y demás Bien, pues después de esto ha estado dejando caer muchísimas cosas en su Twitter Que si los Black Ops 1 y 2 todavía no están muertos Reviviendo esas cosas Firmando cosas también de esa época Y haciendo muchísimas cosas más Dando a entender unas cosas bastante claras Pero tiene unos tweets que quieren decir muchísimas cosas Y el más importante Es este que puso a comienzos de enero Todavía no estoy muerto Haciendo referencia a que el personaje de Frank Woods Que solo aparece en los Black Ops Va a volver a salir seguramente Porque por si no lo sabéis En el Black Ops 1 tenía una edad mediana Pero en el Black Ops 2 salía como un anciano Ya que el juego estaba basado en 2025 Es decir que el emplazamiento del juego O por lo menos la temática No puede estar muy avanzada más a ese año Por ello se vuelve a confirmar Que el Call of Duty va a ser una guerra moderna No futurista Es decir que el siguiente juego de Treyarch Va a volver a ser de la temática de Black Ops Más tirando al 2 que a los demás Por otro lado el CEO de Activision Que lleva dirigiendo la empresa durante bastantes años Va a dejar la empresa el 31 de marzo Lo cual puede significar bastantes cambios en la saga Lo que no sabemos es si son para bien o para mal Porque dependerá del que llegue El tema es que va a dimitir justo el mes Antes de que salga el World Reveal de este nuevo Call of Duty Ya que suele salir por esas fechas Lo cual puede influir negativa o positivamente Como hemos dicho antes Así que todo tiene muy buena pinta En relación al futuro de Call of Duty A ver si como hemos dicho Meten un Battle Royale bien desarrollado Aparte del juego propio Eso sería absolutamente genial Y yo creo que lo van a hacer Porque si no se van a quedar muy solos De hecho como ya dije otras veces Molaría que metiesen un modo aparte Dentro del Battle Royale Que fuesen mapas pequeños Con rachas y cosas así En plan Call of Duty Pero juntado con esta nueva tendencia Es decir que todo lo que lo metan No sustituya algo que ya está No sé es que se podrían hacer muchísimas cosas Con esta nueva fórmula Así que espero que se pongan las pilas Y nos deleiten con un buen Call of Duty de verdad Lo que no puedo esperar Es saber la confirmación De cuál va a ser el próximo Call of Duty Es muy posible que sea un Black Ops 4 Pero hasta que no se confirme No se sabe nada Así que de verdad me gustaría ver Si James The Barnes Este hombre que os acabo de comentar Y que siempre la lía Y acaba haciendo algún spoiler Dice algo Es por eso que lo que vamos a hacer Es lo que hicimos el otro día Para quejarnos de World War 2 Lo cual fue sorprendente Porque tras 2000 retuits La propia Activision O el servicio técnico Nos contestó al tweet Es decir que llegó a gente Bastante importante Por lo que parece ser Así que muchísimas gracias por eso Por lo menos hemos hecho algo Bueno el tema es que en la descripción Tenéis un tweet mencionando a este hombre A ver si con suerte Nos puede adelantar algo De cómo va a ser el siguiente Call of Duty Simplemente con que le deis RT, MG o le habléis A él le llegará seguro Y suele estar muy activo Así que Quedan un par de meses Para que Call of Duty Nos sorprenda Y nos enseñe Cuál va a ser el Call of Duty De 2018 Que está claro Que se está desarrollando por Treyarch Y que seguro Que da muy buenas sensaciones A todo el mundo Es evidente que Treyarch Tiene las cosas difíciles Para este año Como decepcione La va a liar mucho Pero como saque algo Que todos esperamos Va a ser un bombazo Ahora mismo está la moda De los Battle Royale Que está arrasando En todas las partes del mundo Y en todo tipo de juegos Y Call of Duty Parece que no despierta del todo Para decidirse A hacer algo parecido Si es verdad Que se han oído cosas Sobre el Call of Duty chino En este modo Pero poco más Sobre esta modalidad Y además que el Call of Duty chino No está disponibilidad De todo el mundo